Nuevo Dandive todos los días llena a tu familia de vida. Viva Dandive, salud donde quiera quedas. Toma Dandive, es lo que disfrutas más. Porque Nuevo Dandive de Danone contiene danolácteos que ayudan a que el organismo asimile mejor los nutrientes. Con Nuevo Dandive, dan viven al máximo. Para familias llenas de vida, Nuevo Dandive es lo mejor. ¡Viva Dandive!